Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una semana más, lunes 11 de febrero, justamente el segundo lunes del mes de febrero en el cual se celebra el Día Internacional de la Epilepsia. Y precisamente ese es el tema que estaremos tocando el día de hoy acá con nuestros invitados, a quienes les presentaré luego de la cápsula. La epilepsia es un trastorno cerebral que hace que las personas tengan convulsiones recurrentes. Estas ocurren cuando los grupos de células nerviosas del cerebro envían señales erróneas. Las personas pueden tener sensaciones y emociones extrañas o comportarse de una manera rara. Pueden tener espasmos musculares violentos o perder el conocimiento. Los médicos usan estudios cerebrales y otras pruebas para diagnosticar la epilepsia. Es importante el tratamiento de inmediato. No existe una cura para la epilepsia, pero en la mayoría de los casos, los medicamentos pueden controlar las convulsiones. Cuando estos no funcionan bien, la cirugía o los dispositivos implantados, como los estimuladores vagales, pueden ayudar. Debido a que la epilepsia se produce a causa de la actividad normal del cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso que este coordine. Algunos de los signos y síntomas de las convulsiones son confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espamódicos incontrolables de brazos y pierdo, pérdida del conocimiento o conciencia, síntomas psíquicos, como miedo, ansiedad o déjà vu. En el marco de la celebración del Día Internacional contra la Epilepsia, SaludTV, junto a nuestros especialistas, abordará en el tema para aclarar cada detalle de esta enfermedad. Muy bien, estoy súper bien acompañada con tres excelentes profesionales, cada uno buenísimo en lo que cada quien hace. La primera de ellas nos visita en esta ocasión la licenciada Liz Arevalo, ella es neuropsicóloga. ¿Cómo está licenciada? Muy bien, pues gracias por la invitación. Soy neuropsicóloga y es un placer estar acompañándolos en esta mañana. Mire que bonito, el placer realmente es nuestro, definitivamente es importante que ustedes que estén en casa sepan las diferentes especialidades que hay dentro de las ramas de la medicina, así que ya la licenciada más adelante nos va a explicar su campo de acción como licenciada en neuropsicología. Gracias por acompañarnos Liz. También le damos la bienvenida al doctor Ronald Najarro, neurocirujano. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Aquí honrado de estar nuevamente aquí en el programa y pues a discutir un poquito de lo que es Epilepsia. Miren, el doctor para quienes ustedes no se imaginan es súper jovial, contento y muy bromista, de verdad, muy alegre, me encanta. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Y por supuesto acá nos visita la experta en el tema también, neuróloga, la doctora Wendy Sánchez. ¿Cómo estamos Wendy? Gracias Elisa, muy bien, contenta de estar acá festejando este día tan importante. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, de verdad que es un honor tenerlos por acá y definitivamente más en este día justamente que se celebra el Día Internacional de la Epilepsia. Hablemos un poquito de desde cuándo se conoce, desde que tiene este día, qué es lo que se hace, ¿verdad? Y hablamos ya en sí de la enfermedad. Claro, pues es un día especial porque se festeja, es un día asignado para aquellos pacientes que sufren de esta enfermedad para darle la relevancia respectiva y bueno, pues epilepsia es una palabra que engloba muchas cosas. Digamos que como para que podamos comprenderlo mejor es básicamente una enfermedad crónica, neurológica en la que hay una predisposición para presentar convulsiones. Entonces hay algo, hay una normalidad dentro del cerebro que va a activar, que se den estos eventos de forma al azar. No determina, no se puede determinar en la raza, en el sexo, no respeta todo ese tipo de cosas y en síntesis todo el que tenga cerebro puede tener epilepsia. Muy bien, ¿existe algún factor de riesgo, dijéramos definitivamente hereditario genético? Eso es lo único que podemos determinar. Si es un factor, el factor genético es algo importante, sin embargo existen algunas personas que tienen antecedentes genéticos y no desarrollan enfermedad, otros que sí la desarrollan. Entonces la hipótesis o las teorías que hay es que deben de combinarse no solo el factor genético, sino que algún problema adicional más como un trauma cráneo encefálico o problemas, lesiones dentro del cerebro que colaboren para que juntos hagan que se manifieste. Muy bien, interesante definitivamente. Factores entonces, ya vimos que no hay ni predilección ni por género, ni por raza, ni por edad, puede ser a cualquier edad. Ahora, generalmente se presenta en forma temprana en los niños o se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Es más frecuente en niños y en adultos mayores, mayor de 60 años, pero puede ser a cualquier edad, puede ser a cualquier edad. ¿Un trauma cráneo encefálico puede realmente detonar este gen, doctor? Claro, de que sí. De hecho, no detonar el gen per se, sino que lo que pasa es que en el cerebro puede haber una micro lesión que tal vez al ojo del TAC o al ojo de la resonancia a veces no es visible, pero ya el ojo de las estructuras y la conducción eléctrica puede sufrir ciertas patologías, o sea, ciertos cambios y eso llevarnos en algún momento a la conducción gándome a la electricidad o desencadenar en lo que es un área epileptogénica y comenzar ya el paciente a producir sus crisis. Le voy a hacer una pregunta que yo sé que mucha gente que está en casa viéndonos la tiene en la punta de la boca y quisiera saber si los niños que convulsionan pequeños asociados a convulsiones febriles normalmente pueden desarrollar a partir de ese ser ese como detonante y tener epilepsia más adelante o no necesariamente? Pues es a veces pudiera ser no una causa, sino que coincida. Sí, puede ser que coincida, pero una epilepsia febril per se no va a condicionar al paciente. Ah, ahora si el paciente desarrolla epilepsia, la información que nos puede dar el familiar o la familia del paciente de crisis epiléptica sí nos ayuda más que todo a clasificar o a ver por dónde podría andar un foco una área epileptogénica, ¿de acuerdo? Pero solo una crisis febril per se no. De hecho, no es conveniente obviamente y este consejo para todas las mamás y papás que no permitan que sus hijos lleguen a una convulsión febril porque no se sabe a grande modo qué lesión puede causar y dejar una lesión definitiva que más adelante nos pueda llevar a una enfermedad. Muy interesante. Por lo tanto, tenemos datos de más o menos en qué porcentaje los niños que convulsionan pueden llegar a desarrollar una epilepsia más o menos en porcentajes. Sí, claro. De hecho, el tener, me refiero, imagino que su pregunta es con respecto a crisis febriles. Ajá, ajá. Sí. Es bajo el porcentaje. Quienes tienen crisis, una sola crisis febril tiene una probabilidad de recuerdo del 5% o alrededor de esto, pero es bastante bajo. Es bastante. Ajá. De hecho, es un factor de riesgo para desarrollar epilepsia y tal y como comenta doctor Najarro, la forma quizás de cómo podemos trabajar esta parte es controlando la temperatura, pero a veces aún con temperaturas bajas no tan altas como 38, sí puede haber una crisis febril. Puede haber una crisis febril. Ahora, me decía usted, no necesariamente después de una tan sola crisis febril vamos a condicionar a un niño con un anticonvulsionante. Así es. ¿Tienen que haber por lo menos dos episodios o más? La cuestión es que al paciente se le debe de dar seguimiento, su seguimiento adecuado y ver en realidad si fue la primera crisis febril o si hay algo otro factor desencadenante que lo puede llevar a convulsionar, ¿de acuerdo? Pero por eso siempre, aunque sea una simple crisis febril, es necesario que lo evalúe un médico para poder así diagnosticar si él va a necesitar en lo sucesivo su tratamiento antiepiléptico. Muy bien. Bueno, me gustaría que comenzáramos a tratar un poco, Liz, con usted el campo de la neuropsicología. Me encantaría de verdad que la gente entienda lo importante que es. Muy bien. Pues la neuropsicología nos permite, en este caso que es enfocada a la epilepsia, nos permite evaluar qué áreas están preservadas y qué áreas están alteradas. nos permite delimitar la línea base entre lo cognitivo y lo conductual. También permite identificar la lateralización hemisférica del lenguaje, que es bien importante cuando se van a dar las cirugías de epilepsia, saber la lateralización hemisférica para el lenguaje. Es decir, que después de un episodio de convulsiones, tiene que idealmente pasar por un neuropsicólogo para hacer esa evaluación. ¿Sí? ¿Te parece si después del corte platicamos un poco más adelante? Muy bien. Muy bien. Bueno, si usted que está en casa desea hacer preguntas a nuestros especialistas, lo invito a que entre a nuestra página de Facebook y busque la dinámica en la cual usted puede hacer sus preguntas. Y nuestros especialistas se le responderán en el bloque que nosotros le asignemos al programa para poderle responder a usted todo lo que desee. Bueno, vamos a escuchar a Astrid Avalos en el avance de TN21 y ya volvemos. ...de su cuerpo y siga este consejo. Recuerden papás que para poder tener una buena salud dental de sus niños es necesario que las visitas a la odontopediatra sean muy frecuentes. La salud dental es muy importante, sobre todo si los niños ingieren alimentos con altos contenidos de azúcar. Para lograr esto, deben cepillarse mínimo tres veces al día y llevar un correcto control dental. En el mes de la amistad, sean amigos de su cuerpo. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Tu ropa podría tener miles de bacterias. Este segmento es patrocinado gracias a CEDEX Antibacterial. Claro que les hace un daño porque cada convulsión son choques eléctricos prácticamente que tenemos en la cabeza y una de las consecuencias es que les da insomnio a algunas personas y se pueden desmayar y hasta les puede ocasionar la muerte. Pues el cerebro siento que no me puede quedar en estado vegetal la persona y perdería prácticamente todo porque si no podría movilizarse, ya no sería una persona independiente, dependería de otra persona. Tal vez muerte repentina o un ataque al corazón. Eso es lo que pienso yo que les puede dar. Que tienen problemas, por ejemplo, sé que es crónico para comenzar y que en algún momento si no se tienen cuidado pueden perder la vida, sí. Ah, pues creo que hay pérdida de neuronas y pues creo que es una enfermedad que le trae demasiadas consecuencias tanto también su integridad física. Bueno, muy agradecido con todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Antes de continuar quiero contarles nuestra dinámica de San Valentín para una pareja. Óigalo bien, una pareja tiene que entrar en nuestra dinámica de San Valentín en la cual usted únicamente tiene que subir su foto con su pareja y ponerle un piropo. ¿Qué se va a ganar? Pues nada más y nada menos que una sesión de spa para pareja. Gracias a la clínica Renovare del Dr. Diego Vides Clara. Así que que esté esperando, ponga la fotografía con su pareja y póngale un piropo y usted se puede ganar esta sesión de spa en pareja. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, veíamos que la gente está un poco todavía confundida probablemente con las secuelas de epilepsia, ¿verdad? Hablemos un poquito del abordaje del paciente que convulsiona para determinar, ya no hablamos de niños ni de convulsiones febriles, sino que convulsionó en varias ocasiones y estamos haciendo la investigación qué es lo que tiene. ¿Cómo hacemos, doctor? Bueno, pues en primera instancia es importante determinar si fue una crisis epiléptica. En segunda instancia saber si hubo algo que provocó esto o no ha sido provocada. Las crisis que no son provocadas son aquellas que forman parte del diagnóstico de epilepsia. Cuando yo tengo al menos una crisis no provocada, es decir que no es porque hubo bajón de sodio, no hubo bajón de azúcar, no hubo algo que colaborara y que se puede resolver. Contra o malo que hablábamos. Claro, algo que se pueda resolver. Tenemos que proceder a hacer, a indagar acerca de los factores de riesgo. Lo correcto es ver un examen de su cabeza, ya sea resonancia magnética o TAC cerebral y un electroencefalograma. Muy bien. Doctor Najarro, ¿qué cosas son importantes para que la gente que está en casa tome nota de que tienen que observar la persona y decirle al médico en relación a la convulsión? ¿Cómo determinamos si fue una convulsión y qué cosas son importantísimas para ustedes saber de cómo pasó? Bueno, dentro de todas las cosas, porque todas son importantes, hacemos bastante hincapié en que se observe cómo inició la convulsión. Si fue mientras el paciente estaba dormido, mientras estaba despierto. En las niñas hay que tener cuidado, en las mujeres, si tiene relación o no con su menstruación. Aparte de eso, es bien importante ver cuánto dura la crisis, qué hace después de la crisis, si se pasa con sueños, si está cansado o no. Y dentro del momento de la crisis, lo más importante es observar qué mueve primero, si movió primero un brazo, si movió primero un dedo, después se le fue a la pierna, luego la cabeza, después los cuatro miembros. Eso es importante. Pareciera mal visto, pero lo que nos ayuda grandemente es que el familiar lo filme con su celular y nos lleve la filmación. Así como se pueden filmar otras cosas que nos ayuden con eso, que firmen la crisis y que la lleven donde el médico, porque eso nos da a uno más luz para poder dar un buen tratamiento. Y así ya, como mencionó la doctora, poder ya cerciorarse si es una verdadera convulsión ya con exámenes como el electroencefalograma y todo el aparataje que viene después. Muy bien. Entonces, tenemos un paciente con sospecha de convulsión. Ya escucharon todo lo que tiene que decir el familiar o la persona que lo lleve, qué es lo que observó, cuánto duró, qué estaba haciendo y obviamente si hay relación o no con los periodos menstruales en el caso de los adolescentes o de las niñas. Y entre otras, cuánto tiempo duró, si se quedó dormido, si se orinó, verdad, todas estas cosas, si temblaba solo un miembro o temblaba todo el cuerpo. Todo eso es importantísimo. Y ya dijimos la doctora los exámenes que vamos a hacer. El tratamiento, bueno, el diagnóstico se va a hacer en base a qué de estas tres cosas. El diagnóstico principalmente se basa en lo que nos reporta el familiar o el testigo que presentó el paciente y también con el relato que nos describe el paciente de lo que sintió. Básicamente es clínico en un alto porcentaje y los exámenes como electroencefalogramas o resonancia magnética apoyan y ayudan de alguna forma para el que sean positivos colaboran, pero el que sean normales o negativos no descartan el diagnóstico. Muy bien, por lo tanto, alguien puede tener epilepsia y no encontrar nada en la resonancia, nada en el TAC e incluso nada en el electroencefalograma y aún así ser epilepsia. Entonces el diagnóstico va a ser clínico en base a lo que dije. Perdón, doctora, solo para, y la doctora Sánchez no me dejará mentir, lo que se recoge en un electroencefalograma de superficies aproximadamente al 30% de pacientes que tienen una verdadera epilepsia, ¿se acuerda? Es decir que el oso... Queda bastante margen fuera, por lo tanto no tiene que despegarse de su médico. No tiene que despegarse del médico. Si ya se tuvo una crisis y algo de lo que se considera, por favor no se puede definitivamente hacer el desentendido. Y aquí viene mi siguiente pregunta. La epilepsia, ¿se cura o no se cura? Es un término bastante discutido, pero al momento se ha concluido que es poco probable. Al momento se utiliza el término de remisión. Remisión significa que la enfermedad está apagada, dormida y no ha presentado nuevas crisis. La palabra de curación se puede utilizar en aquellos pacientes en los que tienen 10 años sin ninguna crisis epiléptica, ningún tipo de crisis epiléptica y 5 de esos 10 sin uso de antiepiléptico. Anticonvulsivante. Le hago esta pregunta porque realmente todos los seres humanos somos especiales, pero nosotros los salvadoreños somos, ¿verdad? No convulsionó y ya ni siquiera muchas veces van al médico, lo cual es un error gravísimo y sencillamente deciden, no, si ya tiene 3 años de no convulsionar y le quitan el medicamento. Esto no se debe de hacer. Únicamente su neurólogo, su neurocirujano, su especialista encargada, el único que puede retirarle el medicamento. No lo puede hacer usted y mucho menos sea su hijo, ¿verdad? Si es un niño ni tampoco pues a un adulto, ¿verdad? Ahora bien, doctor, neurocirujano, ¿la epilepsia se opera? ¿En qué caso se opera? Bueno, se opera más que todo las que logramos tipificarlas en aquella, el diagnóstico de epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es aquella la cual no ha cedido a más de dos medicamentos dadas a dosis efectivas. Entonces, media vez el paciente cumpla con eso, se comienza a investigar si hay un área epileptogénica que posiblemente se pueda resecar o incluso lo que se hace es ir a remover la comunicación del tejido o área epileptogénica que está mandando la señal para que convulsione todo lo demás del cerebro. Entonces, es un poco complejo porque imagínense las redes eléctricas, por decirlo así. Entonces, lo que tratamos de hacer es de acorralar de alguna forma lo que es el área epileptogénica para que no se propague la crisis. De hecho, lo que mencionaba usted, de cuáles son curables y cuáles no, hay un porcentaje dentro de las que se operan que puede decirse que se puede curar hasta el 80%. Incluso lo que mencionaba la doctora, se pasa el tiempo de prueba o no de prueba, si no queden medicamentos de 10 años sin medicamento y le va rezando medicamento a medicamento hasta que quedan sin medicamentos y se pueden curar el 80%. Esas crisis son de las tipos temporal, ¿verdad? Y hay una cirugía selectiva solo para ese tipo de epilepsias. Luego, las demás, siempre tenemos que estar en control y con medicamento como usted lo mencionó, doctora. ¿Verdad? Ahora, muy bien. Entiéndese que cuando el doctor habla de cirugía en epilepsia, no es un tumor porque la epilepsia no es ningún tumor, ningún quiste, ninguna, algo que ir a quitar. Realmente es un cablerío que tenemos desordenado, ¿sí o no? Así es. Que está mal conectado. Entonces, el trabajo de la cirugía es ir a aislarlo. Ahora, le voy a aclarar un punto. Lo difícil de la cirugía de epilepsia es que muchas veces el área que desencadena toda la crisis es un área elocuente. Elocuencia es aquella, el área del habla, el área de la visión, el área de escuchar. Entonces, hay áreas que no se pueden resecar y mucho menos interrumpir su comunicación con otras áreas que son las áreas de asociación. Entonces, dependiendo el área que esté, y es lo que se trata de hacer es aislar esa área para ver si se puede resecar o no. Por lo tanto, el paciente entra a un estudio para llegar al punto último de ver si puede ser resecado o no puede ser resecado o sometido a cirugía de epilepsia. Excelente. Y me imagino que en todas esas evaluaciones, ahí entra neuropsicología previamente a la cirugía. De eso vamos a estar hablando al volver. Pero recuerde, preguntas en Facebook, que usted puede realizarlas para que nuestros especialistas las respondan. Ahora vamos a ver a Leannick Verlaska en la sección de Peace and Yoga. ¿Qué tips nos trae para este lunes? Hola amigos de Salud TV, soy Leannick Verlaska y el día de hoy haremos la postura del lagarto o Utan Prishtasana. Esta asana estira y abre las caderas, elonga el tendón de la corva, expande el pecho, hombros y nuca, lo cual nos da un alivio en las zonas de estrés de la espalda alta. Además, mejora la flexibilidad en general en todo el cuerpo. Estira el flexor de la cadera, fortalece el interior de los muslos y reduce en general la tensión acumulada y el estrés. Para realizar la postura del lagarto, inicia en perro boca abajo y lleva una pierna hacia adelante hasta apoyar el pie al mismo nivel que tus manos. Ubícalo en la línea externa de tu cuerpo. Respira profundo y exhalando, baja tus codos al nivel del piso y proyecta una línea diagonal en todo tu cuerpo que comienza en el pie de atrás, pasa por la columna y termina en la coronilla. Ambas piernas están firmemente plantadas, los hombros están bajos y el cuello largo. Además, el pecho está proyectado hacia adelante y el rostro relajado. Sostén la postura con una respiración larga y consciente para que los músculos que están siendo utilizados se oxigenen correctamente. Después de algunas respiraciones, apoya tus manos nuevamente y lleva otra vez la pierna hacia atrás. Cambia de lado y sostén la postura la misma cantidad de tiempo con la otra pierna. Si es muy difícil bajar los codos al suelo, puedes usar dos bloques de yoga para colocar los antebrazos o solo apoyar las manos. Los beneficios seguirán siendo los mismos. Y en esta versión, además, te ayudará a mejorar el sueño en caso de insomnio. Para que aprendas más sobre esta o cualquier otra asana, te recomiendo que continúes pendiente de este segmento, veas el canal de YouTube del programa y asistas a mis clases para que tu práctica sea supervisada por un profesional certificado que te ayude según tus propias capacidades o necesidades. A menudo se relaciona al corazón como signo del amor. Pero, ¿es realmente en las cámaras cardíacas donde se origina este sentimiento? Te lo contamos al volver de la pausa. A menudo se relaciona al corazón como signo del amor. Pero, ¿es realmente en las cámaras cardíacas donde se origina este sentimiento? A pesar de ser probandeados con figuras de corazones de distintos tamaños y representaciones, todo este proceso se origina desde el cerebro. Se calcula que son alrededor de 12 áreas las que se activan cuando sentimos amor. Estás viendo Salud TV Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí en su hogar acompañándole mientras come y aprendiendo pues este día de epilepsia. Vamos a hacer una aclaración ahí, doctor, porque yo les dije, bueno, obviamente la epilepsia en sí no es un tumor, pero hay ocasiones en que sí puede haber un tumor asociado, ¿verdad, doctor? Y en ese caso también se opera, ¿no? Claro. Aquí exactamente tal como se lo dice, doctora, el tumor no es que cause la epilepsia. Bueno, así es. El tumor causa la epilepsia debido a la región a donde se puede encontrar. De hecho, aunque se opere el tumor, el paciente puede continuar con su epilepsia. Porque acuérdense que es algo tan microscópico que puede dejar o lesiones que pueden causar una área epileptogénica. La área epileptogénica ya saben que es paredacito de cerebro que nos está causando la epilepsia. Está desencadenando como un cortocircuito si lo quieren ver así. Y eso es importante porque así como lo mencionó la doctora, puede ser un tumor, puede ser lo que les mencionaba yo anteriormente, un trauma cremecefálico que dejó una pequeña lesioncita e incluso enfermedades infecciosas como meningitis y todo eso pueden dejar lesionado el cerebro propenso para que se produzca una convulsión. Muy bien. Bueno, todo paciente que va a ser sometido a una cirugía por epilepsia, en este caso, o por un tumor que se está ocasionando, deberá ser evaluado previamente por neuropsicología. Liz, cuéntanos un poquito de qué es la evaluación que hacen. Bueno, pues la evaluación neuropsicológica se basa principalmente en evaluar qué funciones cerebrales están siendo afectadas, cuáles son estas funciones, sobre todo los principales dominios que es la memoria, la atención, el lenguaje, la velocidad de procesamiento que entra dentro de las funciones ejecutivas. Además, en los pacientes con epilepsia se suele hacer mucho énfasis en lo que es la memoria y la reserva hipocámpica que tiene el paciente. Además, es bien importante antes de operarlos hacer una buena evaluación basada en el lenguaje, que son regiones que suelen verse afectados en los pacientes que padecen epilepsia. Es por ello que se le da la lateralización del lenguaje. Es importante también, no necesariamente antes de operar al paciente, sino que también se les hacen evaluaciones a los pacientes que empiezan a tener ya alteraciones cognitivas, como olvidos y empiezan a quejarse, es que se me olvidan las cosas o es que se me pierdo la atención de lo que estoy haciendo. Esas son quejas ya cognitivas que hay que ponerle ojo a las personas que padecen de epilepsia. En los pacientes preoperatorios se les evalúa cómo están al inicio de la cirugía y después a los seis meses se les hace una evaluación posquirúrgica para comparar qué dominancias o qué alteraciones están presentes, si han mejorado o no han mejorado. Todo eso lo podemos ver con el pre y el post. El pre y el post. Ahora bien, déjenme ver si entiendo. Entonces la evaluación es para verificar a dónde está este cablerío, si lo queremos hablar en español, a dónde estaba todo ese desorden en el cerebro y precisamente ver qué área es la que está afectando, qué área de ya sea el habla, ya sea qué más, qué otras son las áreas que pueden estar más afectadas. La licenciada prácticamente lo que nos hace es, es importante definir si la lesión es al lado izquierdo o al lado derecho, porque esto nos da, independientemente el paciente sea derecho o izquierdo, nos va a dar la dominancia que la persona tiene en cuanto a su lenguaje, pensamiento, memoria y todas las demás funciones altamente integradas, por decirlo así, del cerebro. Entonces, eso me da a mí la pauta para poder yo hacer un mapeo general y saber qué zonas sí y qué zonas no puedo yo tocar. O en todo caso, si voy a tocar esa zona, qué áreas voy a tener afectadas y eso el paciente tiene que comprenderlo al igual que la familia, porque es lo que va a sacrificar para ver si disminuyen o se puede combatir sus áreas epileptogénicas y el paciente reducir medicamentos o reducir incluso el número e intensidad de las convulsiones. ¿De acuerdo? Ahora, algo bien importante que tenemos que saber, entre más convulsión el paciente, su cerebro se va deteriorando y la capacidad de memorizar, la capacidad de entendimiento va disminuyendo. Y ahí es donde hace énfasis en el pre y en el post-operatorio. Porque me imagino que no solo es evaluación pre y post, sino que es terapia después, ¿no? Ayudarle a fortalecer las áreas que han estado, que no fueron tocadas para tratar de paliar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con la salud visual del paciente con epilepsia? De eso precisamente nos habla el doctor Luis Enrique Arevalo, oftalmólogo. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es el doctor Luis Enrique Arevalo. Soy especialista en oftalmología y este día trataremos el tema de epilepsia y salud visual. La epilepsia es una enfermedad que muchas veces no tenemos ningún tipo de desencadenante que nos la pueda iniciar. Sin embargo, en ciertos tipos de epilepsia, concretamente, podemos tener estímulos lumínicos que nos pueden desencadenar un episodio. Por ejemplo, lo que son, es bien conocido de que los destellos parpadeantes o intermitentes a unas frecuencias altas nos pueden desencadenar un episodio epiléptico. Por lo tanto, hay ciertos estímulos que debemos de evitar e incluso no solamente los que producen los dispositivos móviles, las computadoras o la televisión, sino que incluso puede ser lo que son luces naturales o el cierto movimiento que se pueda dar en el movimiento de los árboles, que pueda darse un movimiento rápido, puede desencadenar un episodio de epilepsia. Ahora bien, como sugerencia, lo que se evita es evitar la exposición a la televisión a no menos de dos metros de distancia del paciente que tiene esos episodios o descansos de por lo menos 15 minutos cuando se está utilizando mucho la computadora o los dispositivos móviles. Por tanto, les recomiendo que las personas que tengan desencadenantes lumínicos para los ataques de epilepsia evitar ver la televisión muy cerca, menos de dos metros, y descansar en periodos de 15 minutos cuando estén utilizando la computadora o los dispositivos móviles. Se despide de ustedes el doctor Luis Enrique Arevalo. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV Continuamos aprendiendo en el Día Internacional de la Epilepsia. Vamos a responder sus preguntas que nos han hecho llegar muy amablemente. Veamos las primeras, las vamos a responder a través de Facebook. Ahí tenemos, Samuel Armando nos dice con una lesión qué es lo que se puede esperar, qué efectos secundarios pueden haber y pregunta si se puede tener una vida normal, porque es importante que miembros mueve primero. Muy bien, gracias, Samuel. Veamos, Neto Hernández nos dice, a mi hija le hicieron un encefalograma y el doctor le dijo que la crisis epiléptica es malo y que se puede quitar con el tiempo. Bueno, Vanessa Carvajal nos dice cuál es el motivo por qué se desarrolla la epilepsia. Y también tenemos a Isabel López Escobar que pregunta si se quita. Muy bien, muchísimas gracias por estas preguntas. Vamos aquí a echar mano a nuestros especialistas. Vamos a ver quién nos va a responder. Wendy, comenzamos. Bueno, sí, con gusto. Con respecto a Samuel, las preguntas de Samuel, él hacía la pregunta sobre si hay una lesión en el cerebro, qué se espera con respecto a la epilepsia. Pues las epilepsias que tienen una lesión en un gran porcentaje se asocian con un poco de dificultad para controlar las crisis epilépticas, pueden tener más descontrol de crisis, pueden requerir dos, tres medicamentos. Va a depender del comportamiento de cada, de cómo se comporta en cada uno. ¿Verdad? No se recuerdo, no recuerdo otras preguntas. Vamos a ver, no sé si Liz nos puede ayudar a preguntar por qué es importante saber qué miembro mueve primero. ¿Esto nos da alguna pauta? ¿Nos da alguna información? Pues es importante saber porque dependiendo cuál es la evolución de las crisis, así es la zona también que se está activando o que está siendo alterada. Es decir, doctor Najarro, que esa información, porque eso es lo que les pedíamos, ¿verdad? ¿Qué miembro mueve primero? Si son primero los miembros o si es todo el cuerpo, ¿verdad? Es importante porque cada zona en el cerebro está representada de alguna forma, una mano, una pierna, la mitad de la cara, por ejemplo. Entonces, si es un brazo derecho, por ejemplo, el que sube, sabemos nosotros que ahí inicia la crisis. Entonces, de hecho, me voy a adelantar un poquito más y no solo el electroencefalograma está para lograr localizar una crisis, sino que tenemos lo que se llama video electroencefalograma y por eso se llama video electro, porque el paciente está siendo filmado a la vez que se está tomando un electroencefalograma y no es de 20, 30 minutos, sino que es de 4, 6 horas, 24, 48 horas, las que se quieran. Lo que se trata de hacer es que el paciente en ese momento, en ese lapso, si sufre una convulsión, localizar el punto exacto donde se desencadenó la crisis. Entonces, por eso es bien importante saber qué mueve. Entonces, ahí uno ve, se llama topografía, ¿verdad? Es como ver el inicio de la crisis y uno a nivel mental se hace, o sea, primero fue el brazo, después la pierna, entonces ve para dónde corre la crisis, por decirlo así, o para dónde se irradia, para dónde se va, ¿verdad? O propaga. Entonces, eso es lo importante de saber por qué, qué es lo primero, incluso si hay salivación o no salivación. Algo bien importante que tal vez se nos ha olvidado, ya que voy a aclarar un poquito más, es no solo son crisis aquellas que ustedes ven que se mueve la pierna, se mueve la mano, pueden ser crisis aquellas en que el paciente, eso, que se puede quedar el paciente 3, 4, 5 segundos, hey, mira Mario, mira, 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 y se queda quieto y después sigue hablando y todo lo demás. Ese es un tipo de crisis, ¿verdad? Ahora bien, porque hay gente que de pronto puede ser que perdió la atención y se quedó pensando en otra cosa, pero es consciente, ¿verdad? Exacto. Mientras que la persona que tiene crisis de ausencia no es consciente que se fue. Por eso en el examen o en la historia clínica uno pregunta y dice, mire señora, usted ya ha ido a algún lugar, o sea, está haciendo algo y de repente aparece en la cocina, por ejemplo, y usted no sabe cómo llegó ahí. Entonces, esos blackouts, o sea, esas pérdidas. Entonces, momentos que no saben, esa puede ser una crisis porque su cerebro toma el control, pero usted es que no sabe nada. Usted no se dio cuenta. A ver, díganos. Igual para mí es bien importante preguntarle al paciente qué tipo, el tipo de crisis y la edad de inicio de las crisis, porque eso me da un indicio de cómo pudo haber sido el desarrollo de esta persona y las afectaciones que ha de haber empezado teniendo a lo largo del tiempo. Hay niños que tienen problemas de aprendizaje o problemas de atención y los padres lo llevan y cuando yo les digo, ya le hicieron el electroencefalograma, ¿no? Entonces, y hay indicios de que puede estar convulsionando este niño y quizás con ausencias, no necesariamente. Entonces, así es la afectación cognitiva que nosotros vamos encontrando en estos pacientes. Han llegado incluso pacientes con diagnóstico de autismo y están en pacientes en crisis epiléptica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es bueno hacer un verdadero diagnóstico. Es bien importante. Sí, Wendy. Sí, nada más complementar, Elisa, con respecto a una de las cosas importantes que acaban de decir, existen algún tipo de crisis epilépticas en las que sí se conserva la conciencia. La persona sí puede darse cuenta de lo que pasa, como por ejemplo, sentir hormigueo de un lado del cuerpo, sentir, por ejemplo, movimientos clónicos o movimientos como tic de un lado del cuerpo o puede tener sensaciones raras, visiones raras, molestias en el estómago. Pueden ser el aviso, puede ser la primera manifestación de una crisis epiléptica en la que se conserve la conciencia. Como la famosa aura, lo que llamamos auras, que es el aviso que ya pronto va a convulsionar. Y en el caso de la migraña también, que se puede presentar muchas veces el aviso que ya viene el dolor de cabeza en el caso de la migraña. Muy bien. Había otra pregunta de la de Samuel también, que creo que preguntaba si se puede llevar una vida normal. Sí. Y alguien más preguntaba si se quita. Ok. Bueno, con respecto a lo de llevar una vida normal, un buen porcentaje lo logra. De hecho, ese es el objetivo de nosotros, mejorar la calidad de vida, que pueda realizar lo más normal posible sus actividades. De repente hay algunas cosas detalladas, como por ejemplo natación, como por ejemplo conducir, que se deben de discutir, pero va a depender de cada caso. Exacto. ¿Verdad? Bueno, muy interesante. Y claro que sí, esa es la idea. Y si se fijan, volvemos a insistir en que son equipos multidisciplinarios los que manejan este tipo de enfermedades. No es únicamente de una especialidad, sino que aquí pueden ver que tenemos tres especialidades integradas para poder tratar. Ahora, creo que tenemos más preguntas a través de WhatsApp. Veamos, podemos ayudarle. Ahí nos tiene Roberto, dice, ¿puede la epilepsia pasar de una generación a otra? Muy bien. Vamos a ver, Wendy. Pues sí, sí se puede, pero es un bajo porcentaje. El que yo tenga a mi papá, mamá o a un familiar en primer grado con epilepsia, mi riesgo es del 2%. Es bien bajo. Y yo como, bueno, y todas las personas que no tienen epilepsia ni tienen familiares, tienen una posibilidad de 0.5 a 1%, entonces es casi, es sumamente bajo y son solo contadas las epilepsias o aquellas que son llamadas genéticas o idiopáticas, en las que este porcentaje puede elevarse un poquito a 6% o un poco más. Bueno, es demasiado bajo para que le echen la culpa a la mamá, entonces. Muy bien. Veamos si tenemos otra pregunta también por WhatsApp. Ahí nos dice, Dina Hernández, dice, ¿qué me pudo desencadenar la epilepsia? Epilepsia, tuve preeclampsia a los 16 años. Muy bien, gracias, Dina. La preeclampsia, pues, es un trastorno hipertensivo que se induce durante el embarazo. Por lo tanto, es una cosa que no sé si podría ser en este caso un desencadenante. Pudo probablemente haber sido la situación perfecta para que manifestara ella su epilepsia. Y en su momento se creyó que la preeclampsia era la causa, pero si después sigue convulsionando sin tener preeclampsia, lo más probable es que se epilepsia sin relación a ella. Porque media vez ya convulsiona, la preeclampsia se le llama eclampsia. Entonces ya es otra cuestión, pero probablemente sí fue el momento en que se desencadenó o se creyó, ¿verdad? Que esto era la eclampsia. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos enviaron sus preguntas, tanto para verlo en Facebook como en WhatsApp. Vamos a una pausa y nos vemos con más. Muy bien, continuamos con nuestro programa Epilepsia. Estamos hablando el día de hoy y bueno, ya escucharon que hay algún grupo o algún tipo de epilepsia que se puede operar. Hablemos un poquito de las cirugías, doctor. Ya sabemos que hay una evaluación previa por neuropsicología que es muy importante, tanto previa como post. Hablemos del tipo de cirugía. Son cirugías microscópicas, me imagino, con anestesia, sedado o consciente el paciente. Bueno, son cirugías pues para uno interesantes, bonitas. Claro. La cuestión es esta, que conlleva bastante especialización y tecnología en cuanto a que se necesita, a veces se necesita que el paciente pueda estar despierto por el hecho de que se va a abordar zonas del habla, de movimientos, y ahí es donde se necesita pues que tengamos el paciente despierto o monitorizado completamente. Generalmente se opera con anestesia general, porque ya se ha hecho un mapeo previo a llegar al punto a donde se va a resecar. Claro. ¿Verdad? Entonces, si es una cirugía bastante especializada y delicada, porque lo que se va a operar es un cerebro prácticamente a la vista sano, si no se trata de un tumor, ¿verdad? Por supuesto. Exacto. Se toma, tiene que hacer un monitoreo transoperatorio, o sea, un electroencefalograma en el momento de la cirugía, igual que como se le ponen a los electros arriba del cuero cabelludo, se pone sobre la superficie cerebral y ahí se va viendo a dónde se va desencadenando la crisis. Directamente en el cerebro. Directamente en el cerebro. Se le ponen los electros. Así es. Muy interesante. Entonces, ahí es como se va delimitando la zona y uno va viendo qué partes sí, qué partes no, se va estimulando y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo puede durar una cirugía? Dependiendo del área que se va a tocar. Si son áreas demasiado cercanas a las elocuentes, es un poco más delicado y se necesita más monitoreo, por decirlo así, puede llegar de cuatro, seis, ocho horas. ¿Cuánto tiempo puede durar? Cuatro, seis, ocho horas. Sí, sí, sí. Muy bien. Sin tomar en cuenta todo el aparataje, como les mencionaba al principio, que se lleva hasta el momento de la cirugía. O sea, lo que más cuesta son como seis meses de estudios, análisis de neuropsicología, epileptología, que tiene que estar con el paciente viendo a ver cómo vamos. Y en realidad la decisión quirúrgica es un consenso multidisciplinario, ¿verdad? Pero a último momento, pues, estamos solos en quirófano y tenemos que tomar la decisión de por dónde, qué vamos a hacer. ¿De acuerdo? A ver, Liz, en el postoperatorio, ¿cuáles son las acciones que toma neuropsicología? Bueno, pues, se le hace la evaluación, se compara con la pre, si hay necesidad de intervención como la rehabilitación cognitiva, pues, se inicia el programa de rehabilitación cognitiva para fortalecerle las áreas al paciente. Entonces, si está afectada la memoria, pues, se empieza a rehabilitar la memoria. Si es el lenguaje, pues, a empezarle a rehabilitar el lenguaje. El objetivo, como lo dijimos a un inicio, es... Es dejarlo lo más funcional posible. Lo más funcional posible. Mejorarle la calidad de vida al paciente es el objetivo principal. La rehabilitación cognitiva es bien importante. En nuestro país estamos en desarrollo en esta área, pero el paciente puede llegar a ser funcional nuevamente, puede integrarse a la vida laboral. Y esa es, precisamente, la misión y la visión de un equipo multidisciplinario en neuro y neuropsicología, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Wendy, sus recomendaciones finales, conclusiones y recomendaciones para la población. Bueno, pues, que la epilepsia es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera. Todos tenemos cerebro. Debemos de respetar a estas personas y ayudarles. Nosotros somos esenciales en los momentos en los que ellos están pasando por un periodo de tiempo transitorio en el que su cerebro tiene algún tipo de descarga en este cablerío que existe, ¿verdad? Y, pues, que la atención pronta, el tratamiento pronto, sí pueden modificar el pronóstico. Muy bien. Doctor, ¿su mensaje final? Bueno, mi mensaje final es que prácticamente no abandonen su tratamiento médico siempre y cuando se haya hecho el diagnóstico. Por ejemplo, si conocen a alguien que convulsione, el consejo, ¿verdad?, de recomendarle que vaya y búsqueda de asistencia para ver y tratamiento, porque entre más convulsión del paciente, y se los vuelvo a repetir, las facultades mentales van disminuyendo, ¿verdad?, el aprendizaje y todo eso. A veces es causa de la disminución del rendimiento escolar en los niños, ¿verdad? Ese sería mi consejo. Muchísimas gracias a los tres, de verdad ha sido un placer enorme tenerlos por acá. Gracias, Wendy, gracias a los trabajadores, gracias, Liz. Gracias a ustedes, recuerden, gracias al doctor Diego Videsclará, una pareja se puede ganar esa sesión de spa por San Valentín. Así que solo entre en la dinámica de Facebook. Nosotros nos vamos el día de mañana, hablaremos de cálculos en la vesícula. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde del lunes y que Dios los bendiga. Algunos consejos que puedes poner en práctica si sufres de epilepsia son los siguientes. En primer lugar, debes tomar medidas todos los días para reducir tus probabilidades de tener crisis. Estas medidas incluyen alimentarse bien, hacer ejercicio, no fumar y principalmente cumplir con el medicamento que te indique el médico. Es conveniente que mantengas una cierta distancia del televisor, al menos a dos metros. Si la pantalla es grande, así estarán las medidas que tomes. Cuando cambies el canal, procura hacerlo con el mando a distancia. Si tienes que hacerlo, tápate un ojo. Y debes ver la televisión en una habitación bien iluminada y reducir el brillo de la pantalla. También evita las emociones intensas, como los estados de estrés, porque estos pueden causarte factores desencadenantes de crisis, especialmente cuando se asocian a cansancio o alteraciones del ritmo del sueño. Por lo mismo, debes dormir aproximadamente ocho horas diarias. En el mes de la amistad, sea amigo de su cuerpo y siga este consejo. Recuerden, papás, que para poder tener una buena salud dental de sus niños, es necesario que las visitas a la odontopediatra sean muy frecuentes. La salud dental es muy importante, sobre todo si los niños ingieren alimentos con altos contenidos de azúcar. Para lograr esto, deben cepillarse mínimo tres veces al día y llevar un correcto control dental. En el mes de la amistad, sean amigos de su cuerpo. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Salud TV, Canal 21.